Marilla, Marilla no me lleves a la ruina Marilla, Marilla no me lleves a la ruina Come sin más otro brinco, mira que yo soy así Si te casaste conmigo, es para ser feliz Marilla, Marilla no me lleves a la ruina Solo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes ese convenio, lo tenemos que cumplir Marilla, Marilla no me lleves a la ruina Marina, Marina, 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 no me lleves a la ruina Cómese más otro brinco, mira que yo soy así Si te casaste conmigo, es para hacerme feliz Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina Solo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes ese convenio, lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina Faba del domingo, Fati Solita El lunes y el martes pa' la carcacha, miércoles y jueves para la placa Y el viernes cultural pa' ver al champingo El viernes cultural pa' ver al champingo El viernes cultural pa' ver al champingo